Al almacén de ropa deportiva entran estos tres sujetos quienes se muestran interesados en varios artículos. Dos de ellos son los que más interactúan con las empleadas del almacén. Incluso uno de los hombres varios minutos después decide hacer una compra. Durante los 15 minutos que permanecen en la tienda, los hombres que más cercanos se encuentran de la caja se dan cuenta de que una de las empleadas guarda un dinero. En ese momento los sujetos que estarían involucrados en el robo se las arreglan para que las otras dos empleadas descuiden sus puestos. Es ahí cuando el que acaba de cancelar su compra le pide a la muchacha que le muestre otro objeto, lo que es aprovechado por el otro hombre quien saca el dinero. Una vez cometido el robo, los tres sujetos abandonan la tienda sin sospecha. Este video fue enviado por los mismos empleados de la tienda afectada, quienes esperan que este tipo de acciones hechas por delincuentes no se repitan en otros almacenes de la ciudad.